Buenas tardes a todos, muchas gracias por hacerse presente, la verdad que no esperábamos tanta gente, lo va a quedar chico el espacio, básicamente el motivo es, el acto es muy sencillo y muy corto, pero es importante, porque tengo la suerte hoy de, como subdirector de la departamental, que fui nombrado hace días, de poner en funciones a cargo de la comisaría de Tito de Arroyito, el principal bújua, quien va a desempeñar esta función a partir de hoy, y a un compañero de promoción, los dos somos camadas de la misma promoción, de la escuela de policía, promoción 43, 27 años de servicio a ambos, el cual se va a desempeñar como jefe de zona de inspección número 4, que era en cierta forma la función que venía desempeñando yo aquí, así que bueno, después de alguna ida y venida, afortunadamente las cosas salieron, y estoy seguro de que dejamos la comisaría en buenas manos, y ni a hablar de la jefatura de zona. Lo que vamos a hacer ahora, de manera informal, es rubricar un acta, que es básicamente lo que yo he dicho recién, perdón, tenés que leerla, es una formalidad, ya está firmada por mí, Gustavo, querés expresarte anteriormente, antes. No, simplemente de decirle que como Estado Municipal, acompañamos, primero, que Pablo esté en el departamento, para nosotros es importante, hace a que Roberto pueda tener una referencia que por mucho tiempo no la tenía, por todas las cosas que venimos planteando, por necesidades de seguridad, el trabajo en conjunto, también, más que, además de reconocerle, pedirle el compromiso que ha tenido hasta ahora Pablo, en este corto tiempo, con nosotros, trabajando en todo el ámbito del conjunto de la municipalidad. Sabemos que la seguridad es demanda permanente, no hay receta en esto, necesitamos que todas las instituciones, la fuerza, estén trabajando en conjunto, por supuesto que los medios son importantes, y todo que sea en beneficio de la gente, la gente sin duda que necesitamos que la ciudad también acompañe las medidas, a las acciones que uno toma, porque eso hace a que todos podamos estar contenidos. Y también al jefe de zona, que seguramente vamos a estar compartiendo actividades, el Estado Municipal está dispuesto, como en este tiempo, o abierto a acompañar las acciones de la fuerza de seguridad, y bueno, que todos podamos hacer un arraudito más seguro, así, trabajar. Me dijeron, es decir, no hay receta, no hay nada mágico, necesitamos de todo, y que la predisposición, tanto del Estado Municipal, como de la Fuerza Policial, va a estar a disposición de la gente, es el paso más importante que creo que podamos transmitirle a la gente. ¿Digo? Bueno, buenas tardes a todos, Díselo, gracias por estar, gracias a la Intendente, a todas las autoridades. Bueno, decirles que pueden contar conmigo del 100%, como dijo Pablo, nos promociamos hace 27 años, somos muy bien promoción, vengo a desempeñarme como jefe de zona, estuve muchos 13 años en La Marilla, y vengo a ser jefe de zona 1 en San Francisco, y bueno, ahora me toca el desafío aquí de Arraudito, que lo voy a tomar con el mismo empathy, y con toda la responsabilidad, y dedicarme al 100%, porque es la compañía de la cual amo, y la cual decidí por vocación estar en ella, y con destino que he ido, me he dedicado al 100%, así que queda tranquilo, soy un intentante que aquí me va a tener, y la verdad que tener la parte política presente, que es lo que necesitamos nosotros de respaldo, así que una de las gracias por la bienvenida, como también, como siempre dije, a la parte judicial, a la fiscal, a la asumente fiscal, para trabajar más comunalmente. Y estamos en el sur, un lugar que hace poco tiempo funciona, el proyecto del fuerte creo que lo vamos a quechugar durante este año, también tiene que ver con una demanda de la gente, trabajar sobre la demanda y la necesidad, se limita, me conoce a Rodinso, y bueno, sin duda que vamos a trabajar, pero no tengo duda que va a trabajar pensando en el beneficio, más allá de que hay cosas que no se pueden llegar a resolver el 100%, la prioridad es cada uno lo va a decir en el otro. Sí, yo en el personal le tengo que agradecer en este caso al director de la departamental, el Mario Fragantica, que me ha dado la posibilidad de elegir también a una persona que es de acá, como mi sucesor, eso hace de que Milton tenga la doble responsabilidad, porque no es lo mismo cuando uno, es difícil trabajar en la ciudad donde uno es. Yo lo experimenté durante 10 años, y la verdad que, bueno, entiendo de que hemos tenido aciertos, hemos tenido errores también, pero dentro de todo se ha hecho mucho y hemos encaminado el tema de la seguridad. Así que, bueno, a mí me toca ver ahora, y dar una impresión de lo que pueda ser tu nueva gestión. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, por confiar en mí. Bueno, vamos a tratar de poner todo de sí para que esto se haga lo mejor posible. Tenemos un equipo de trabajo bastante lindo, que nos acompaña siempre, junto con la municipalidad que venimos trabajando. Gustavo ya lo conoce, lo conozco de años. Con Diego no hemos trabajado, pero, bueno, no hemos trabajado en esta zona, así que vamos a tratar de trabajar juntos y acompañarnos en todo, para que todo se haga perfecto. Y, bueno, darles gracias y que todo sea endañido y poner toda la fuerza a los opositos. Bueno, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes. Hugo de Más de Freno le habla. Dos preguntas. El señor comisario es nuevo. No sé si lo escuché bien o no se presentó el apellido. Bueno, sí. Mi comisario director Diego Rodríguez lo había dicho antes, claro, pero por eso no, no sé reiterar algo. Muchas gracias. ¿Y cómo se dice después hacemos esta pregunta? Gracias. 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 Gracias.